¡Siglo XIX! ¡Me flipan las trenzas! ¡Oh, vale! ¡Ya, vale! ¡Sí, lo veo! Lee sigue ahí fuera La ciudad me necesita Necesita... Spiderman Espera... ¿Pit? ¿Qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré Lo siento Te escribiré Es preciosa La... pintura... del mural ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.